Siempre todos sabemos que los hombres hay que ir de black tie. Por la época que sea, casi que la opción más fácil es ir de smoking todos los hombres, porque las que están a veces más complicadas son las chicas, porque él ha hecho todo Egipto en el fantasma de la obra. Llego, ¿con quién me encuentro? Con mi preferida, que es Pampita. Pero vos tenés un imán con Pampita en las fiestas. No, porque mi amigo Luciano Lorenzetti me dijo, Pampita me preguntó por vos dónde estás, porque él baila poco. Él le dijo, dice que va a llegar, está en Rodríguez. Llegué, pregunto por ella y veo, en medio de la pista, esta instalación maravillosa, que era ella. Voy, la saludo, por supuesto, una vez, y digo... Y mucha bola no te... Pará, pará, mucha bola no te digo. ¿Estás sola? Y de repente ella me dice, no, y mirá la frase que usa. Pará, te estaba buscando para mostrarte lo que había enganchado. Pero qué... Mirá lo que es mi nuevo novio. No era a mí. Mirá, a todos. Mírenlo bien acompañada que está. Y él ya me dijo, te presenté a mi novio, volví sobre un paso y le dije... ¡Ay, qué lindo! ¿Qué le dijiste? Y ella me dijo, mi novio. Y yo le miré a él y le dije, ¿vos sos el novio? Y él me dijo, sí, muy contento con estos dos ojos azules que no me puedo olvidar. Pero la verdad es que... Porque ahora... Controlate. Te lo merezco. Controlate. Ahora vos, barbar, andá a hacerte tragos a Vandalvia. Bueno, el otro ya no me acuerdo más quién era la otra persona. Pero el otro también te gustaba. Divina. ¿Quién? Para siempre, a vos te gustan los novios de Papita. Siempre. Y pero... Siempre. El mismo gusto. El mismo gusto. Pero podés creer. Y aparte digo, entre elegirla a ella y a mí, ¿por qué no? Y no sé. Yo la logro a Pico y lo saludo. ¿Hace cuánto se paró con Pico? No importa. Bueno, no importa. Hablemos de este. La verdad es que la vi súper contenta, la vi feliz. Pampita es alguien que por... Yo digo que ella, al ser la única que no toma alcohol, por eso puede bailar cinco horas seguidas. Porque es la única que está hidratada. Porque la alcohol, viste, que te deshidrata. Y baila, y te baila cinco horas. Pará, y vos filmaste eso porque no había cámaras ahí adentro. Yo empecé a ver hoy a la mañana en todos los portales y decís que eso me parece que lo vi en algún lado. Pero qué lindo el vestido. Y lo había visto en tus stories. Y sí. Hablemos del pelo. Bueno, no era la única persona que lo filmaba. Estaba Zacarías, George Lukowski. En realidad todos nos estábamos grabando, todos. Es inevitable con ella porque cuando bailás te divertís mucho. Ella, Pampita, cualquier ritmo que suena, ella te juro, arranca. Ya no habría que contratar a Puli de María. Esa Pampita directamente. Ella te baila todos los ritmos y le gusta bailar. Le encanta bailar. Y lo bueno es que a él también y mucho. Mira vos. Encontró un novio bailarín. Yo estoy feliz porque la veo súper contenta. Y sí, se lo merece. Él, un caballero. Primero que no era la primera vez que él usaba un black tie. Se le recontranota. Además por el grupo y amigos. Eso es un bonus. Sí, porque vi los amigos todos y dije, estos... Qué linda pareja. Estos vienen de Barón B. Ya vienen. Ya saben cómo es todo. ¿Entendés? Por dónde va todo esto. Pero él me dijo, ¿estás tomando algo? Súper caballero. Enamorado. Vos enamorado. Llega con dos copas, dos de espumante y una de agua para ella. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué unas tantas y otras tampoco? ¿Qué será el vestido de Fabián Zita? El recorte irregular de la cintura. ¿Será que si a ella se le asomaban todas las costillitas de un lado? ¿Será que estaba linda peinada por salarías, bien maquillada? ¿Será por la salaja de Isabel Engleber? ¿Por qué es que a ella le toca esto y a mí no? No sé. Pero mirá que voy al mismo lugar. Podemos puntuarla. Podemos puntuarla a ella. Podemos salir de esta situación y detenernos puramente en la ropa de ella. Bueno, por favor. Dale, por favor. ¿Qué te parece? Bueno, es la gran musa inspiradora. Un amigo de nuestro amigo Fabián Zita que estaba ahí, que nos manda besos y abrazos. Es su musa inspiradora. Así él la describió en Instagram. Y yo voy a sumar en esta oportunidad por la compañía, por los ojos, por las abdominales, por lo bien que le quedaba el smoking a él. A ella la alegría que le aporta. Me gusta porque los dos se divierten mucho. Es un vestido de Fabián Zita plateado. Era un crucero. Era el crucero del amor. Y gracias a ella se convirtió en un crucero del amor 10 absoluto. Aprobadísima entonces. Tampita, sos una bomba atómica. Y me encanta porque donde vaya... Y además venga y viene la señora del guardarropa. Cualquier persona que está trabajando y en el medio de la pista le dice un video para mi prima. Y ella hace los 232 videos, saludos, fotos y no tiene problema. Y me encanta la pareja que hacen con él. Él se parece mucho a un actor. A Aaron Taylor. Ahora tenemos que... Bueno, el crucero del amor fue gracias a ellos. Está bien. Vas a buscar a quien se pare. Por suerte Javier y Turrió cumplieron y sopló la velita porque si no, ni me enteraba yo. Erina, ¿te gusta el look? Me encanta. Siempre está impecable, divina. Todo le queda bien. Tiene un cuerpo fabuloso. Siempre bien peinada, bien maquillada. ¿Qué decirle? Siempre es un 10. Pero creo que... A ver, le voy a poner un 9. ¿Por qué? Mira, separe. Le hubiese gustado otro tipo de corte del vestido, pero igual ese le queda fabuloso. Ok, bien. O menos tajo, pero está divina una diosa y se ve súper feliz. Qué mejor que estar enamorada, chicos. La verdad que estar en una fiesta glamurosa, una fiesta... Divina, una diosa. Es muy difícil en esa fiesta resaltar. Bueno, Lucía lo sabe muy bien, porque ahí el más tranquilo es el embajador de Inglaterra. No me diga que estaba. Es todo. No me diga que estaba. No, están... El que te imagines, están todos, porque son amigos de Javier, porque Javier es un amor, porque es muy generoso, porque él disfruta de esto, de hacer sus fiestas y le encanta compartir. Muy bien. Belén, ¿te gusta el look? A mí me encanta el look, me encanta el pelo, me encantan los aros que eligió, cómo le queda el color. Bueno, todo le queda bien. A mí, Pampita, me encanta. Y me gusta mucho el corte que tiene en la espalda. Es como fino, pero sexy a la vez. Me parece espectacular. Un 10 también. Lucía, por último. Bueno, a mí me encantó el vestido. Yo creo que el cuerpo de ella es para ese vestido, no lo puede usar cualquiera. Y esas aberturas, solamente a ella le queda bien, porque es muy delgada, estilizada, ese color plata es maravilloso. Y está perfecta. Yo le pongo un 10 también. Perfecto, muy bien. Buen puntaje. Y tenés que quedar linda en un video así. Y así nomás. Con gente alcoholizada y divertida. Y que no tenga margen de error. Y maquiate la producción. Y maquiate la producción. Le queda bien de verdad, porque no es que es una foto que puedes photoshopear. Claro, con una foto en Instagram, te acomodás y ya está.